Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Ascariosis, agente causal, ascaris lumbricoides. Ciclo vital, los huevos inmaduros pasan de las heces a la tierra, donde forman un embrión durante dos a cuatro semanas antes de volverse infecciosos. Los huevos infecciosos pueden consumirse a través de un lavado de manos deficiente y malas condiciones de higiene o de la ingesta de vegetales sin lavar, especialmente cuando se usan desechos humanos como abono. Una vez ingeridos, los huevos eclosionan en el intestino delgado, invaden la mucosa intestinal y son transportados por los sistemas circulatorios portal y sistémico a los pulmones. Una vez en los pulmones, las larvas maduran durante dos semanas y penetran en las paredes alveolares. Las larvas maduras se expulsan todos desde el árbol bronquial y son deglutidas. Entonces, migran al intestino delgado, donde maduran en gusanos adultos. El ciclo completo dura dos a tres meses. Una vez maduros, los gusanos viven uno a dos años. Las hembras adultas producen unos 200.000 huevos al día. Regiones geográficas afectadas. Todo el mundo. Existe mayor prevalencia en los países tropicales no desarrollados con higiene deficiente, como parte de Asia, el Pacífico Occidental, América del Sur y África. Descripción. La azcariocis es una infección humana por nematodos causada por la ingesta de huevos embrionarios infecciosos de la tierra, el agua o los vegetales con contaminación fecal. Es el mayor nematodo que parracita el intestino humano, más frecuente en niños. Signos y síntomas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, salvo que existe una carga importante del parásito. En la fase temprana de la enfermedad, puede presentar disnea, tos y fiebre, seguidas por dolor abdominal, náuseas y diarrea. Puede producirse síndrome de Luffer en infecciones tempranas con alta carga del parásito. Los niños con infección crónica pueden presentar mala absorción de proteínas, grafa y vitamina A y yodo, que se traduce en malnutrición y retraso en el crecimiento y el desarrollo. Los gusanos individuales pueden migrar y posiblemente obstruir el conducto colédoco, la vesícula biliar, el conducto pancreático y el apéndice, para provocar síntomas específicos de cada órgano. Una carga parasitaria importante puede provocar obstrucción del intestino delgado que requerirá extirpación quirúrgica. Pruebas diagnósticas. En las pruebas de laboratorio puede observarse eusinofilia, muestras de heces por tres para identificar los huevos. Tratamientos. Mebendazol, albendazol o ivermectina son opciones terapéuticas eficaces. Prevención, higiene y saneamientos adecuados. Perlas clínicas. Los huevos de azcari son bastante resistentes y pueden sobrevivir hasta 5 o 6 años, específicamente en suelo de tierra húmedo, caliente y a la sombra. La dureza de los huevos y el gran número liberado al día por las hembras causa una alta prevalencia de la enfermedad. La dureza de los huevos y el gran número liberado al día por las hembras causa una alta prevalencia de la enfermedad. La dureza de los huevos y el gran número liberado al día por las hembras causa una alta prevalencia de la enfermedad.